los estilos de liderazgo han evolucionado muchísimo en los últimos años hoy en día las personas necesitan estilos orientados al desarrollo las empresas necesitan cada vez más sacar lo mejor de las personas necesitan cada vez más líderes porque viven en entornos turbulentos volátiles inciertos complejos y totalmente ambiguos en esos entornos es necesario que las personas sean capaces de dar lo mejor de sí mismas y para ello el liderazgo tiene que ser un estilo de liderazgo orientado al coaching como tiene que ser un líder coach un líder coach no te dirá lo que tienes que hacer un líder coach te hará buenas preguntas para que tú descubras qué es aquello que tienes que hacer no te dará la solución pero sí te dará la mejor pregunta para que reflexiones aprendas y para que tú mismo tengas la autonomía necesaria y la confianza necesaria para dirigirte en la dirección más apropiada a un líder coach le importa el presente pero le importa mucho más el futuro es una persona orientada al futuro y por lo tanto no tiene prisa en conseguir los resultados que desea lo que quiere hacer es crear un desarrollo sostenible en las personas de su equipo para que a medio plazo el equipo consiga sentirse más capaz para que las personas consigan sacar a la luz su mejor versión y todo su potencial un líder coach es una persona cercana que muestra interés por las necesidades de su equipo con las necesidades de las personas que trabajan con él es una persona empática es una persona que escucha es una persona que está atenta y sensible a las necesidades de los demás porque crea fuertes vínculos emocionales con las personas y porque consigue que se sientan cómodos a su alrededor para a partir de ahí poder desarrollar a las personas y poder convertirse en ese referente del desarrollo que muchas empresas necesitan las empresas necesitan evolucionar de estilos de liderazgo más orientados a la dirección concreta como estilos como el timolel el autoritario estilos muy directivos necesitan derivar hacia estilos mucho más orientados al desarrollo el líder coach es uno de ellos y yo te invito a comerlo en práctica desde ahora mismo